Ganoche, ¿cómo viste la selección? ¿Ganó? Ganoche ganó la selección 1-0 contra Perú y bueno, para destacar me parece que lo importante es que ganó y nada más no se vio el juego que caracterizó a la selección en la obtención del Mundial ni en la Copa América 2021 ni en la Copa América 2024 está en un bache la selección que le está costando encontrar su juego, pero gana así que es lo más importante realmente, se construye mucho más fácil un equipo en la victoria que en la derrota porque es así y mientras va ganando yo creo que va a volver a encontrar su juego pronto porque tiene los jugadores para hacerlo también para destacar que termina el año 2024 para la selección termina como primero en las eliminatorias a 5 puntos del segundo así que está muy bien rumbo al Mundial 2026 y para destacar también es que muy probablemente si se dan algún que otro resultado en los próximos dos partidos de la selección que son en febrero de 2025 es muy probable que se afirme su participación en el Mundial 2026 así que a falta de prácticamente un año y medio puede ser la primera selección clasificada al Mundial 2026 bueno y con una responsabilidad supongo sobre el hombro mucho mayor porque son los últimos campeones los vigentes campeones, los vigentes campeones de América y vigentes campeones mundiales así que es una responsabilidad enorme para el equipo de Scaloni pero bueno, se terminó el año para la selección fue un año bueno, solamente dos derrotas no estábamos acostumbrados a tener ninguna pero bueno, dos derrotas que pueden pasar contra Uruguay, contra Colombia ah, y contra Paraguay, tres derrotas claro, a veces también una derrota te hace reflexionar y no cancherías no digo que ellos lo hagan pero digo en lo personal, a veces uno si te va bien y te va bien no reflexionás sobre qué corregir, qué afirmar y demás bueno, en un minutito nada más, después cuando volvamos Martín quiero que me cuentes si era esperado o no si renunció el Tata Martino a la selección al Inter Miami o si lo invitaron a irse eso no lo sé bueno, en un minutito nada más voy a vos, Nico, querido Martino renunció al Inter de Miami por razones personales renunció, no lo echaron tenía contrato vigente hasta diciembre de 2025 y renunció un año antes de su finalización del contrato recordemos que hizo récord de puntos en la MLS en la temporada regular, 74 puntos y bueno, el equipo de Lionel Messi, el Inter Miami que se quedó sin técnico para la temporada 2025 va a tener que salir a buscar muchos lo relacionaron con que Newell's no tiene técnico pero no creo que así sea porque Newell's está casi confirmado que el técnico va a ser Soso que ya tuvo paso por la institución y que va a volver a Newell's que ya renunció a su equipo también ayer así que está descartado que vuelva el Tata que el Tata vuelva a Newell's pero al club de sus amores exactamente pero bueno, renunció al Inter de Miami por razones personales bien bueno, en un minutito nada más después volvemos con Martín Bocco de él se trata todas las columnas que tienen que ver con el deporte ahora voy a vos, Nico y después, si podés antes de José Di Mauro vamos a escucharlo, Marcos Hotel Colonial San Nicolás cuatro estrellas Martín, ¿qué nos quedaba? ¿algo de racle? sí bueno, hoy salió la formación de los pumas para jugar este viernes contra Francia pero eso no es lo importante sino que anoche se anunció que los pumas vuelven a Rosario después de 12 años vuelven a jugar un partido en Rosario el año que viene 20-25 en junio el 12 de junio de 2025 se van a enfrentar a Inglaterra en el estadio de Rosario Central en el Gigante de Arroyito pero va a estar para para no perdérsela obviamente Felipe Contepomi el técnico actual de los pumas jugó su último partido y su partido despedida en los pumas en el Gigante de Arroyito y se va a presentar el año que viene 12 años después como técnico como técnico de los pumas así que ahí vamos a estar y contra Inglaterra tiene chances de que le salga bien exactamente si fuera Nueva Zelanda o Australia bueno hoy en día los pumas pueden ganarle a cualquiera así que va a ser un gran partido seguramente el año que viene gracias Martín Martín Bocco con todos los comentarios deportivos y nosotros nos estamos yendo acuerden